¡Sagitario TV! Por favor, aquí se la presento. Estamos con la protagonista de la noche. Muy buenas noches, Jessica. ¿Estás preparadísima para desfilar en este momento, no? Sí, ya estaba preparado. ¿Cómo te sentís ya que empieza la noche donde empieza tu sueño hecho realidad? Y lo mejor de esta noche es que vas a empezar a salir con la persona más importante de tu vida. Un poquito nerviosa y ansiosa. ¿Ansiosa? ¿Con frío? No mucho. No mucho, con ganas de pasarla bien. Con ganas de pasarla bien y que empieza la fiesta de una vez. Antes que la veamos a salir a nuestra princesa que esta noche, mire cómo está luciendo Jessica. Preciosa, preparadísima para empezar la noche más importante de tu vida, ¿no es así? Sí, así es. Así que quiero que mandes un beso a la cámara de Sagitario TV para que realmente veamos cómo empieza tu desfile esta noche. Vamos. Pero como bien lo dijo Jessica, está preparada para su desfile, pero hoy se encuentra con las dos personas más importantes, así que las cámaras me acompañan, por favor. Lo presentamos al papá, la mamá muy contenta, así que ya vemos dónde sacó la belleza nuestra princesa. Cuando no, los padres también contentos se encuentran esta noche, muy pero muy felices, ya esperando el momento para que Jessica empiece a desfilar, ¿no? Sí, exactamente, esperando este momento ansioso para que Jessica pueda desfilar y, bueno, plasmar este sueño que... Pero también la madre, muy contenta esta noche, cómo ya se siente verla a su niña, ante el desfile y ya verla toda una princesa y preparada para empezar esta noche. Muy feliz y feliz también por verla a ella, ¿no? Que tanto que quería su fiesta, que está saliendo todo como ella quería. Y es importante para finalizar esta nota, el abrazo de los padres, por favor, porque llegó el momento más importante de Jessica compartiendo con sus dos padres. Así que ahí vemos las tres imágenes de la felicidad junto a Jessica y los padres. Como bien lo dije hace un instante, esta noche revienta con todo, con todo de Sagitario Eventos. Ahí vemos las imágenes, porque lo presentamos a ti y a Bambino. El momento esperado, Bambino, se empieza, así que para la gente que está mirando Sagitario TV, ¿qué prometés a Jessica para que reviente su fiesta esta noche? Toda la mejor música que está sonando últimamente, los temas más mejores. A ver, mande saludos a la gente de Sagitario. Puedes saludos a toda la gente de Sagitario TV y para este feo. Ahí lo presentamos a Bambino, pero al protagonista de esta noche, el animador. ¿A quién lo tenemos? Roni, el momento antes de que la quinceañera empiece a desfilar, ¿qué le prometés a esta noche a Jessica para su fiesta? Que va a ser la mejor fiesta de toda su vida, como toda la quinceañera sueña en este momento, así que va a ser espectacular. Bueno, para todas las chicas que quieran tenerme en sus 15 años, mi nombre es Roni y les prometo la mejor animación que nunca jamás han escuchado en toda su vida. ¡A el animador! ¡A el animador! ¡A el yoque! Y a unos cuantos metiches por ese lado, miren. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!